Hola que tal amigos saludos y bendiciones sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo más en mi canal ya un partidas si vienen pasando les invito a suscribirse activar la campanita de notificaciones para que así me sigan apoyando y también invito a que se unan a la membresía de mi canal y también les voy a dejar por aquí a todos los miembros de mi canal para que pasen con ello vale bueno el día de hoy mi gente vamos a probar una fruta muy conocida en méxico el día de hoy les voy a traer un nuevo vídeo reaccionando a una fruta de aquí de méxico bueno como ya ando en chihuahua entonces tengo que aprovechar de probar de reaccionar las comidas las frutas pero en este momento bueno me va a tocar reaccionar sobre los chabacanos sobre los chabacanos vamos a ver qué qué tal los chabacanos los chabacanos son una fruta que parece un durazno pequeño y mide entre 0,6 a 11 a un centímetro de diámetro su color es amarillo y naranja y suele ser rojizo por el lado que le pega el sol estos son los chabacanos parecen durazno pequeño y de hecho este ya ya tengo unos aquí recogidos para no recoger los que están en el árbol para no tumbarlos para no estremecer la mata o la planta entonces vamos a ver los que tenemos por aquí bueno no fue necesario de mover la mata de estremecer la ya tengo unos aquí lo voy a colocar aquí y nos vamos a ir a probar esta fruta ok bueno aquí tenemos otra otro árbol de chabacanos pero en este caso estos están verdes están tiernos y esta es su forma pues cuando están cuando están verdes un color verde pequeñito yo no sabía que eso se comía y bueno vamos a probarlo bueno ya aquí estamos vamos a probar un chabacanito vean como les dije este es de 1,6 centímetros o un centímetro de de diámetro aquí está doña merri acompañándome probando sus chabacanos se parece que fuera durazno aprobarlo tiene un sabor muy parecido al durazno con esto se puede hacer jugo también doña merri se puede hacer jugo y esto entonces es nutritivo una fruta nutritiva puede ser jugo y se puede comer así está dulce me parece durazno está muy rico este es la semilla o la pepa mira pero otro también está comiendo por allí le voy a dejar de esto yo no había visto esta fruta en venezuela ni en colombia en si el durazno sí pero esta no el arbolito ese que está aquí toda la puerta ajá allí nació porque comíamos los niños comían de estos y aventaban ahí las semillas y si y allí nació el arbolito o sea que es fácil de sembrar es fácil de sembrar también y nace rato bueno amigos hemos llegado ya a la parte final de este videito aquí probando los chabacanos mexicanos esperando que les haya gustado y bueno usted si pasa por estos lados o los ve aquí en méxico pruébelo que es muy rico sabe como un durazno puedes hacerlo en jugo para las personas que quieran sembrarlo creo que es fácil de sembrar y es fácil de crecer también una semilla pequeñita y es muy rico en jugo se puede hacer quien te saludó tu gran amigo y servidor de siempre el mismo que viste calza ya en partidas recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que así me sigan apoyando y vamos con todos los miembros de mi canal así que vamos